Un hombre de 43 años ha sido hallado y muerto en el interior de su vehículo en las inmediaciones de un aparcamiento en Málaga, donde supuestamente había agredido con un martillo y un cable a su pareja, de 42 años, que ha sido trasladada a un hospital. Un guardia de seguridad del aparcamiento, situado en la avenida de Europa, de la capital malagueña, ha alertado pasadas las 9 de la mañana al 112 de que un hombre había agredido a su pareja, por lo que el centro coordinador ha movilizado los servicios sanitarios y la Policía Nacional, según fuentes de servicio de emergencias. La mujer, que se encuentra en el Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga, presenta varias contusiones y heridas superficiales, aunque no se teme por su vida, según ha reconocido a EFE un portavoz del centro sanitario. Aproximadamente una hora después de los hechos, fue hallado en una zona cercana al aparcamiento el cuerpo sin vida del presunto agresor dentro de su propio vehículo, lo que apunta a un suicidio, según ha afirmado el comisario provincial de policía, Francisco López Canedo. La investigación, que se encuentra en una fase primera, apunta a un caso de violencia de género, en el que no constan denuncias de la víctima u órdenes de protección emitidas por alguna autoridad judicial, ni algún episodio previo que pudiera desencadenar lo ocurrido, según ha manifestado el comisario.